Papá, ¿te gustó alguien antes que mamá? ¿Por qué preguntas? Es que tengo curiosidad. Un momento, ¿sí te gustó alguien antes que mamá? Puede ser. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor, me muero de curiosidad, papá. Está bien. Cuando era casator, había una chica. Era muy linda. Todo iba bien. Era divertida y algo bromista. Todo estaba bien. Hasta que allí llegó. Tuvo una pelea contra un demonio muy fuerte. Pero él la mató. Aunque ella ya está en lugar mejor. La llevaré siempre. El nào de gracia. El nào de gracia. El nào de gracia. El año de gracia. El amor de gracia. Gracias por ver el video.